Hola que tal yo soy Luis Fer y oigan ahorita estamos en un setup distinto estoy aquí en mi cuarto y me vine acá para grabar un poquito más a gusto porque hoy voy a probar una mascarilla de pies entonces cuando pruebo este tipo de productos como que en el lugar donde grabo en el estudio es como que muy complicado, entonces mejor me vine aquí, estoy en mi cama y pues voy a probar esta mascarilla esta mascarilla es del paquete, todavía sigo probando las mascarillas de ese paquete enorme que compré en épocas navideñas ya esta es la última mascarilla y es la mascarilla de pies esta es de la marca Mask Bar y esta es para tener unos pies más hidratados dice que alisa, suaviza y repara tus pies ya saben que hace poco probé una mascarilla que me descarapeló todos los pies que les hice un tipo vlog de esa mascarilla y pues ahorita que ya tengo digamos mis pies renovados va a estar padre probar esta mascarilla pues ya para suavizar como que ya la última parte de ese trato a mis pies dice que contiene manteca de karité, extracto de manzana y menta entonces probablemente va a estar refrescante esta mascarilla entonces lo que voy a hacer ahora es pues probarla, ahorita ya me bañe, tengo mis pies limpios y pues lo que si es ponerme esta mascarillita si estaba checando que dura de 20 a 30 minutos entonces va a estar un poco tedioso porque son 30 minutos de tener una botita ahí en los pies y pues no puedes hacer mucho porque es en los pies no te puedes levantar a hacer otras cosas entonces por eso mejor me vine al cuarto para estar aquí y pues vamos a darle y bueno vamos a empezar eso si el precio se los voy a dejar debiendo porque no se cuanto cuesten estas ya ven que venían un paquete entonces no se cuanto cuesten estas solas pero si estoy seguro que estas las venden creo que estas si las venden separadas a diferencia de las de ojos que vienen en paquetitos de 3 entonces no mal les paso el dato pero estas las encuentran en cualquier tienda en cualquier super principalmente en walmart es ahí donde las pueden encontrar entonces lo que voy a hacer ahora es abrirlas y ver que tal ya saben que mi primera prueba siempre es el aroma entonces si tiene un aroma mentolado aquí dice que tiene extracto de manzana y menta y si se siente los dos aromas como que un poquito la manzana pero principalmente predomina el aroma mentolado me recuerda mucho a los no se si probaron los holes que yo nunca fui fan de esos dulcecitos de menta porque estaban super fuertes pero tiene el mismo aroma probablemente voy a sentir mis pies un poco frescos y pues esta viene así tiene la misma textura plástica como la mascarilla que había probado es muy parecido a las cortinas de baño ese como plástico que traen pues que del material de las cortinas de baño es muy parecido la textura de estas mascarillas entonces las voy a abrir y viene así la botita está padre o sea creo que si que si o sea cualquier persona con cualquier tipo de tamaño o sea cual si calzas lo que calces y te va a quedar esta bota porque está bastante grande y pues lo que voy a hacer es aplicarla en mis piecillos como que si traen aquí un sello o sea aunque vienen como un poco húmedas trae un sello que lo tienes que separar para poder meter los pies porque de otra forma pues no o sea están cerradas y ya las abres así y pues voy a meter mi piecillo ahí está el primero se siente frío así que está muy es una textura muy extraña y aquí está la otra vamos a abrirla la tienes que agarrar y como que jalarle para que se abra bien por dentro tiene una textura como como si fuera una telita muy parecida a esas telas cuando compras por ejemplo a mi me pasa mucho cuando compro productos de Zara cuando compro zapatos o compro alguna mochila vienen envueltos en una bolsa cubre polvos es muy parecido ese material el que traen dentro entonces por dentro si es como una telita entonces voy a aplicar el segundo y ahora lo que hice en las instrucciones es que las deje actuar de 20 a 30 minutos ya saben yo siempre espero el máximo de tiempo después retirarla y masajear la esencia restante o sea que esto es más una esencia está muy muy raro dice que esta mascarilla nuevo diseño tipo calcetín alisa suaviza y repara los pies y los talones secos con fisuras y callosidades mejorando considerablemente la apariencia y la sensación de los pies incluso más secos entonces es una mascarilla hidratante por así decirlo pero me llama la atención que dice masajear la esencia restante entonces serán esencias será no sé algún producto porque recuerden que ya esencias como tal ya es un tipo de producto o sea como los tónicos como el humectante o sea esencia ya es un tipo de producto de skin care entonces no sé si esto será una esencia o realmente será un humectante pero en fin lo que tenemos que hacer al final es masajear los pies entonces voy a esperar a que hora es aquí tengo mi mi teléfono y si 9.48 ahorita es tardecito me voy a esperar los 30 minutos y ya que pase la media hora vuelvo con ustedes para ver para ver que tal con esto en mis pies y pues bueno ya pasó la media hora así que ahora me voy a quitar las botitas que la verdad me gusta que abarque hasta acá arriba el talón porque pues no sé como que el efecto no nomás es en el pie sino también acá en los tobillos entonces ya me voy a quitar esta esta cosa es que desearía que olieran ese ese aroma de manzana verde mentolada es muy no sé si es muy característico aquí de la mascarilla se siente bien y pues lo que sigue ahora es masajear mis pies no había notado que el suero que traen es como como si fuese crema porque es color blanco o sea no es no es totalmente transparente entonces es como si fuese una crema pero muy aceitosa entonces está está diferente aquí me estoy masajeando mis pies me siento como chango ay se siente bien a gusto hace mucho que no hacía así un masaje a mis pies la verdad no yo no soy muy fan de irme a hacer masaje de pies a algún lado porque no sé o sea que me toquen los pies siento que es como que muy raro pero yo hacerme masaje me gusta y hace mucho que no lo hacía ay siento bien a gusto y pues ahorita ya el producto se está absorbiendo en mi piel la verdad es como cuando te pones crema o sea se va absorbiendo poco a poco y la verdad si me quedaron súper suavecitos siento siento la sensación de frescura por yo creo que por la menta se siente ese ese como si pues esa sensación mentolada fresca en los pies entonces está está chistoso porque ya había probado productos con la sensación mentolada pero productos para la cara productos para el cabello incluso pero nunca para los pies entonces si se siente muy diferente esa textura en los pies o sea frescos los pies helados entonces es chistoso pero me gusta o sea me agrada y pues así quedaron mis mis pies otro este va a ser como otro video fetichista de pies pero miren así quedaron y ay pues está muy a gusto oigan si me gustó la verdad estas yo creo que si las voy a comprar y siento que son un buen plus para usarlas después de la otra mascarilla ya que te hiciste un peeling que te quitó toda la piel muerta que te quitó todo lo que eran las resequedades ponerte esta mascarilla hidratante se siente súper bien o sea ahorita mis pies están lisitos o sea yo creo que ahorita siento más lisos mis pies que mis propias manos que ahorita con este rollo de la cuarentena que nos tenemos que estar lavando las manos o si llegas a algún lugar te dan gel desinfectante las he traído mega resecas entonces ahorita quedanme mis pies están mucho mejor que mis manos y y si o sea ay se siente súper a gusto me encantó oigan tienen que probar esta mascarilla porque si está si está muy a gusto me voy a poner el resto aquí en mis manos para que haga algún efecto y el aroma es muy diferente o sea me gusta pero a la vez como que siento muy extraño olerlo así en un producto de skin que ese aroma tan mentolado así tan como los holes no sé pero está a gusto y pues si ya acabé yo creo que ahora me voy a poner a descansar un ratito y y si por ahora mis pies quedaron súper súper bien así que que les puedo decir esta mascarilla está recomendada y y eso fue todo por ahora espero que les haya gustado este video si fue así ya saben suscríbanse y denle like activen la campanita de notificación para que les avise cuando subo un nuevo video abajo les dejo todas mis redes sociales por si me quieren seguir si les gusta que haga videos así en un setup diferente además del fondito rosa avísenme lo puedo hacer de vez en cuando y nos vemos en el siguiente video bye chau 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 chau